Un, dos, 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 dos esta dormida con las que... es que la hormiga, a mí así me han animado bueno gente ya estamos de vuelta ahora sí nos vamos a la reventación de la piñata de la piñata gente se viene, le vamos a dar riata a Miquinado de qué caro? de Miquinado puede tener un palo en la mano le vamos a dar riata al retón maquino ay no, qué trauma es eso, de chiquiporra de chiquiporra ya, bueno, entonces así que bien es verdad se viene la gran quiebra de piñata Usted va a despruntar a quién va a pegar primero o no. Esta piñata no tiene tripa, no tiene dulce y dinero en efectivo. No, pero que a mí quiere pegar el último porque es más alto. ¿Vamos por esta altura en la Wendy? No, pero la chucha es más duro. La chucha es más duro también. ¡Arriba! Allá viene a caer el billete. No, pero le cojan dulce. Sí. El que no se meta a los dos no se mete. El que no se mete no. ¡Cámaros! No amigo. Claudia, aquí le voy a ponerme. Mira, eso es lo mío, pero no me lo van a quitar. ¡Adiós! 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 ¿Es que el chino quiera que le caiga al donde se aja la bienvenida? ¡Adiós, la vieja! ¡Me, esperate! ¡Adiós, la vieja! ¡Yo estoy jalando el tulade, de este que un ratito! ¡Adiós, me estás pulsando de interésado, hue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Adiós, me caiga la mano! Yo para mi hermana voy a dar cemento. Uy, la gente me enterró para la uña. Ven a hacer que todavía hay dulce. Acuérdame los dulces, muchachas. Si no quieren dulce. Si no quieren dulce, siempre los dulces. Quédense. Chucha, quita la cabeza, le van a dar. Esto no es lo suyo, para esto no es lo de la uña. No sé por qué dónde me van a dejar. Esperate que no, esperate. Es el potasio, niños, ayúdame. ¡Potasio! ¡Potasio! A ver si no mueran. ¡Qué es eso? ¡Oh, le de! Miki, esperate. ¡Es el potasio, yo! ¡Wu-hu! ¡Siqui! ¡Ay, Wendy, usted me pegó la mano. Esperate Miki. Esperate Miki, que se resamos dulce. Esperate que yo no le he esté pegado al. La puñonada, trabada. Por allá cayó la chucha ¿Qué le estás tirando a ti? Nadie le estás viendo Vamos, vamos, que levanten Esto no se para Ahí está toda la chucha, chino, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, se me cae de lado Dale, dale, se me cae de lado Dale, dale, se me cae de lado Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ten cuidado Dale, dale, dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.